Bueno señores, buenas noches En el día de hoy Vamos a hacer La extracción Del árbol de levas Digo que extracción porque El árbol de levas va incrustado En la pulata Entonces la idea es aprender a sacarlo Obviamente por temperatura El se va pegando A la pulata Inicialmente vamos a empezar Quitando este tornillo Tengan en cuenta Que regularmente Estos tornillos que tienen movimiento Tienen traba química Vamos a utilizar una herramienta Para poder sujetarlo Con una bristol Número 6 Vamos a soltarlo En dado caso Que no tengan esta herramienta Vamos a utilizar Algo acá Que nos bloquee Que nos bloquee El engranaje Pero Vamos a ponerle en esta parte Vamos a ponerle algo de caucho Con que finalidad Que no nos marque aquí esta pieza Esto Podemos utilizar algo Que sea de la misma medida O algo así Por ejemplo esto Lo vamos a Coloquear Pero Se va a poner Un trapo O algo de caucho Para poder Hacer la impresión Esto suelta Hacia la izquierda Previamente Esto ya está Suelto Para agilizar un poco El video Pero pues Les doy Todos esos detallitos Para que no vayan A dañar Acá esta parte Empezamos Soltando El Tornillo Que sujeta El engranaje Las boldelevas Habiendo soltado Ya este tornillo El siguiente proceso Que vamos a hacer es Vamos a Quitar El tensor De la cadenilla Pero no antes Vamos a quitarle Este tornillo En la mitad La llave Número 10 Y vamos a Recogerlo Y ahí si Procedemos A quitar Con una copa 8 milímetros Vamos a quitar El tensor De la cadenilla Para facilitar La extracción Del árbol De levas Al distensionar La cadenilla Se nos va A facilitar La extracción Del árbol De levas Pueden observar Como queda Recogido El tensor Quitamos Quitamos Engranaje Para que nadie Nos caiga La cadenilla Sacamos Este bujecito Hagan en cuenta No les vaya a perder Con un mejor Desensamble Vamos a sacar Los balancines Nuevamente Les recuerdo Como Se extraen Los balancines Con un tornillo Vamos a enroscarlo Con un tornillo Simple Y jalamos El mismo proceso Para el otro lado Y jalamos Sale Obviamente Las balineras Por la temperatura Se alcanzan A pegar Acá Con la carcasa Vamos a utilizar Unas pinzas De punta Aquí Tienen un seguro Seguro Omega Unas pinzas De punta Y Vamos a extraer El seguro Extraer este seguro Para poder Sacar El árbol de levas Normalmente Pues el debería salir A presión Pues el sale A presión Lo que yo me refiero Es que debería salir Jalándolo Con la mano Pero pues Como le digo La temperatura Se encarga De De pegarlo Vamos a poner Una llave acá Y le vamos a poner Otra vez El tornillo Antes de hacer Este proceso Vamos a quitar Este tornillo Se sujeta Se sujeta El tornillo Sujeta La Culata Con una Copa Número Trece Milímetros Vamos a soltarla Trece Milímetros Ahí sí Procedemos A ponerle La llave ¿Por qué Hay que quitar El tornillo? Porque no nos Deja hacer El procedimiento De extracción Del Árbol de levas Y Deja hacer Podemos hacer Este procedimiento Con la llave Y darle Unos pequeños Golpes Pero A la llave Para que Extraiga O afloje Los rodamientos Del árbol de levas Luego quería mostrarles Este proceso Porque Se pega Bastante Bastante Gracias por ver Nos vemos en el día la idea es que le vamos a dar unos golpecitos a la llave y va a salir se puede pegar se puede pegar bastante puede estar pegando bastante debido a la temperatura bueno, ya habiéndolo quitado porque estas balineras quedan incrustadas aquí en la pista y allá al fondo habiéndolo quitado ya vamos a revisar las pistas que se encuentren bien que no tengan desgases prematuros los rodamientos el árbol de levas vamos a revisarlos que no se escuche como trancado que ustedes les hagan de esta forma y no se sienta trancado que no tengan sonidos extraños como secos, como rumbidos vamos a cogerlos, vamos a moverlos de esta forma si se mueven de esa forma los rodamientos están malos toca cambiarlos ahí sería cambiar si los rodamientos si los émbolos están buenos sería cambiar solo las balineras si llegan a estar malos los rodamientos si los émbolos están malos sería cambiar todo rodamientos, todo el árbol de levas y todo vamos a revisar vamos a pasarle la mano acá que no se sienta una canal que no se sientan bordes desgastes ahí se observa una pequeña sombra esa sombra es normal el movimiento que produce los esta balinerita vamos a revisarlo que no tenga desgaste le pasamos la manito acá que no tenga un desgaste excesivo que no tengan bordes marcas extrañas esa es la forma de diagnosticar un cigüeñal si encontramos que las balineras están bien y los émbolos están bien no están marcados o con desgastes anormales vamos a dejar el árbol de levas realizamos muy bien todo a pista ya habiendo quitado los tornillos de la parte de arriba de estos cuatro que están acá quitamos la culata como se encuentra la culata vamos a revisar bien todo a pista que todo se encuentre en perfectas condiciones verificamos que la culata se encuentre bien acá en esta parte vamos a dejar eso para un próximo video como revisar la culata y vamos a hacer el desarme de las válvulas les voy a enseñar a como limpiar una culata todo este carboncillo vamos a dejarlo para un próximo video algo bien detalladito bien explicadito lo vamos a dejar para el próximo video vamos a ir desarmando este motor este motor es de una boxer ct o la bm si el enraje 100 o 150 aplica el mismo procedimiento vamos a ir desarmando este motor y vamos a ir diagnosticando todas las piezas una por una les voy a enseñar el diagnóstico y el ensamble nuevamente de este tipo de motores bueno señores quería demostrarles el proceso como desamblar el árbol de levas como extraelo porque la verdad y se pega bastante este video lo vamos a dejar acá para un próximo video vamos a hacer el de la descarbonada de la culata vamos a revisar que la culata no esté pandeada y vamos a revisar las válvulas señores muchísimas gracias hasta un próximo video